Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer la prueba de batería de este teléfono OnePlus y antes que nada vamos a ver qué es lo que trae el teléfono, es un OnePlus Nord 200 N205G tiene 4 GB de RAM y según esto es de 64 GB de almacenamiento vamos a ir a lo que es el CPU y vamos a ver qué procesador trae, procesador Qualcomm, Snapdragon 480 y es de 64 bits y como les comenté vamos a hacer lo que es la prueba de batería, al principio tiene 87% de batería y tiene 5000 mAh lo que es el teléfono en lo que es Android, tiene Android 11, igual sirve pues para Android 12 se actualiza también este teléfono a lo que es esa versión de Android y ahora sí vamos a probar lo que son los juegos, antes que nada vamos a tomar lo que es la temperatura al principio están 36.3 y por la parte de atrás 36.4 entonces ahora sí vamos a empezar con lo que es la prueba y vamos a ir tomando lo que es el tiempo ya depende de cada juego, vamos a poner su respectivo tiempo y primero vamos a comenzar con lo que es el Carlos Dutti, vamos a abrir lo que es el juego y también vamos a ir checando lo que son los gráficos amigos, más que nada y también les quería comentar que voy a tratar de subir lo que es Free Fire en diferentes teléfonos otra vez para que estén checando los juegos y para que estén pidiendo lo que son los modelos aquí podemos pues activar lo que es el modo gamer en este teléfono igual si lo activamos pues el equipo pues debería optimizar lo que son los juegos un poquito vamos a esperar a que cargue lo que es el Carlos Dutti y como les comenté vamos a ir probando lo que es el PUBG y bueno amigos vamos a tratar de iniciar lo que es la partida aquí ya comenzó como les dije y ahorita va ya casi un minuto el teléfono se siente bastante bien, no se siente que se caliente ni nada de eso, se siente que va fluido y también como les dije vamos a tratar de ver que gráfico soporta lo que es este teléfono en lo que es el Carlos Dutti, en lo que es el PUBG y también en lo que es el Free Fire vamos a ver ahora si, vamos a ir acá a ajustes, configuración de ahí vamos a sonidos y gráficos y calidad gráfica puede abrir lo que es muy alta pero los cuadros por segundos puede también soportar muy alta bastante bien si lo ponemos en máxima se pues va a calidad alta y si lo ponemos en muy alta pues se activan los gráficos muy altos aquí está la demás configuración del equipo todo lo que soporta, todo lo que puede abrir en este juego al día de hoy amigos más que nada y como les dije también voy a tratar de subir pruebas de Free Fire y lo que es Free Fire más en algunos teléfonos para que lo estén checando amigos vamos a ver, pues al principio pues se ve que va bastante bien el teléfono la verdad no se siente que se trabe ni nada de eso ya que tiene pues también lo que es la aplicación para los juegos vamos a ver y bueno entonces aquí ya llevábamos dos minutos y medio casi y yo creo que no se va a calentar mucho la verdad no creo que se vaya a elevar mucho la temperatura en este teléfono como en otros teléfonos que la verdad al momento de que están pues corriendo lo que es el Carlos Dutti o lo que es el Fuji o lo que es el Free Fire se empiezan a calentar bastante, este equipo no y también si me preguntan aquí va a estar lo que es el precio del teléfono para que lo estén checando en cuánto más o menos anda el día de hoy y también en cuántos dólares lo podemos encontrar y recuerden que ya depende de dónde lo compren es el precio que se van a encontrar del teléfono ya que en algunas partes pues si los dan un poquito caros más este teléfono, este modelo en especial pero como les dije ya depende de dónde lo compren entonces vamos a seguir con la prueba y ahorita continuamos vamos a seguir, vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya van casi 5 minutos, ya vamos a pasar al siguiente juego, vamos a pasar a lo que es el Pugin, pero sin cerrar lo que es el juego del Call of Duty para pues forzar un poquito más lo que es el teléfono. Ahora si vamos al Pugin, próximamente en algunas pruebas voy a tratar de poner lo que es 10 minutos por juego, ya que pues en 10 minutos va a ser un poquito más forzado y vamos a pues ver si el teléfono sigue igual o no. Por el momento vamos a poner 5 para no ser tan largo lo que es el video y como les dije ya después vamos a tratar de poner lo que son 10 minutos por juego. Aquí pues activamos lo que es la opción del Game Launcher y vamos a empezar a lo que es la partida, también vamos a checar lo que son los gráficos, si es que nos deja pues el teléfono más que nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí amigos vamos a ver que gráficos soporta este teléfono en lo que es el Pugin, vamos a gráficos sin audio y en gráficos podemos activar. No más hasta la opción de gráficos HD y lo que es la tasa de cuadros pues está en alta. Esos son los gráficos que soporta este teléfono en lo que es el Pugin. No más gráficos en HD y cuadros por segundo pues sería en alta. Entonces ahí pues se preguntaban que gráficos soportaban aquí están y también les comento amigos que pues estoy tratando de no recortar mucho el video para que miren que también corre lo que es el juego en el teléfono más que nada. Ya que a veces cuando se suele poner mucha cámara rápida en los teléfonos pues no se aprecia si el teléfono corre o no viene el juego. Y también más que nada pues así se ve mejor si se traba, si se sale del juego o alguna cosa más que nada por eso. Y si se preguntan pues es un teléfono que pues en algunas partes sí está bastante caro y yo les recomiendo que por el precio mejor se traten de comprar pues otro tipo de teléfono. Ya que por lo que ofrece pues el teléfono no es la gran cosa amigos sería un teléfono para algo diario más que nada para tareas básicas y cosas así para redes sociales. Pero por el precio si podemos comprar otros teléfonos mejores ya sean Motorola o pues un que otro Samsung ya depende de lo que quieran comprar ustedes. O también podemos comprar un Samsung gama alta pero ya de años pasados. Por el mismo precio que tiene este teléfono al día de hoy. Vamos a ver como se dan cuenta pues yo siento que el teléfono pues va bastante bien. No se siente que se vaya a salir del juego ni nada de eso. Y bueno vamos a seguir con lo que la prueba y pues ahorita continuamos ya que vayamos a pasar a lo que es el Free Fire. ¡Gracias! 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 Bueno amigos aquí ya vamos a pasar al último juego que es el Free Fire. Y como les dije pues si se preguntan al día de hoy es un teléfono pues que en ciertos puntos si deja mucho que desear. La verdad si soporta varios juegos pero yo les recomiendo que mejor traten de comprar una mejor opción ya que pues por el precio que tiene si está un poco caro. Entonces ya por último vamos a abrir lo que es el Free Fire y también como les decía pues no vamos a cerrar lo que es el otro juego. Simplemente nos pasamos de un juego a otro sin cerrar el otro para pues hacer que el teléfono se force un poquito más. Y así vamos a ver que tanto se calienta ya que pues queremos llevar el teléfono al límite más que nada. Y queremos pues que sea la prueba lo más real posible. Como les dije tiene lo que es los ajustes para los juegos aquí están. Y ahora si vamos a checar lo que es el Free Fire vamos a poner sus 5 minutos. Y vamos a ver también que gráfico soporta en este teléfono. Y entonces vamos a ver que gráfico soporta. También les comento que puede descargar lo que es el Genshin Impact. Vamos a ir a ajustes y vamos a ver que gráfico soporta lo que es el juego. Vamos a cerrar esto. Vamos a pantalla y aquí en gráficos soporta lo que es Ultra. Alta resolución en alto y lo que es sombras también. Aquí están todos los ajustes los que son FPS altos también los soporta. Y como les dije voy a tratar de subir más pruebas de Free Fire a lo que es el canal para que lo estén checando. Ya que muchas personas me estuvieron pidiendo que subiera pruebas en diferentes teléfonos. Y más que nada para saber si al día de hoy esos teléfonos soportan lo que es el juego. Y que también los pueden correr. Tanto en el Free Fire normal como en el Free Fire más. Ahora si vamos con la partida y ahorita continuamos. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos ya para finalizar lo que es el video. Para finalizar lo que es la prueba ya llevamos lo que son 3 minutos en el juego. Y como se dan cuenta pues el teléfono si responde bastante bien. Como les dije si se lo pueden conseguir pues por un precio accesible si es una buena opción. Pero si no es el caso amigos pues no lo compren ya que por el precio podemos comprar un mejor teléfono. Y respecto a lo que es las piezas el teléfono pues como es un teléfono que casi no se vende en algunas partes. Al momento de quererlo reparar por ejemplo de la pantalla o pila o el centro de carga o alguna cosa por el estilo. Yo pues por mi parte si voy a batallar un poco en conseguir las piezas ya que el teléfono casi no se vende aquí donde yo vivo. Ya depende de donde sean ustedes y si pues tiene más a la mano lo que son las piezas. Ya que algunas piezas si van a salir bastante caras por ejemplo la pantalla o lo que es la pila. Y más que nada les digo eso porque como les dije si van a comprar un teléfono traten de comprar un teléfono que sea reparable. Ya sea un Samsung, Motorola o incluso un iPhone o un que otro iPhone pues de los más baratos que puede haber. Ya sea un 7, un 8 o un X como les comento. Y como les dije voy a tratar de subir más pruebas en Free Fire y más pruebas de batería en otros teléfonos para que lo estén checando ahí. Ya que muchas personas me lo estuvieron pidiendo en el canal y pues no había podido subirlo. Ya que a veces este tipo de videos me llevan mucho tiempo pues grabarlos, prepararlos y algunas cosas por el estilo. Ya que si están bastante largos entonces como les dije voy a tratar de subirlos lo que son los Free Fire separados. Lo que son las pruebas de Free Fire. Y bueno amigos aquí ya finalizó lo que la prueba. Vamos a ver que tanta pila se descargó o que tanta pila se vació. Al principio tenía lo que era 87% de pila. Como se dan cuenta todos los juegos están abiertos en segundo plano. Vamos a batería y bueno aquí es el Android perdón. Vamos a batería. Y tiene 87% tenía al principio y ahorita tiene 83% de batería al finalizar la prueba. Por lo que son 15 minutos de juego más o menos. Y tiene 39 grados de lo que es la pantalla. Casi 40 y por la parte de atrás 40.1, 40.3 más o menos. Si está bastante caliente por la parte de atrás. Y eso sería prácticamente todo amigos. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like si les gustó o no lo que es el video. Hasta la próxima. Adiós. Bye.